¡Hola! ¡Hola amiguitas! Les presento a mi tía Nora Robles y yo me llamo Cindy Mariana Espinosa y pues espero que se diviertan mucho en nuestro canal hoy es nuestro primer día yo soy de Sonora yo también y miren, nos vemos igualitas bueno pues espero que se diviertan mucho en este canal vamos a echar muchas ganas para tener muchos likes recetas de cocina, maquillaje a mi me encanta el maquillaje poemas poemas que yo hago muchas poemas y rimas y pues espero que les guste mucho este canal ¡Bye!